Si vas a darme tu amor, hazlo en frío, por favor. Si vas a darme tu amor, hazlo en frío, por favor. Si celos me vas a dar, en frío te va a dar, en frío te va a dar, en frío te va a dar, en frío. En frío las palabras naden más, en frío no se pierda el control, mira como brilla la estrella polar. En frío, amor en frío, amor en frío. Ven corazón mío, de Madrid al frío. Ven corazón mío, de Madrid al frío. Ven corazón mío, de Madrid al frío. Si vas a darme tu amor, hazlo en frío, por favor. Si vas a darme tu amor, hazlo en frío, por favor. Sin celos me vas a dar, en frío te he de pagar, en frío te he de pagar, en frío. En frío las palabras valen más, en frío no se pierde el control, mira como brilla la estrella polar. En frío, amor en frío, amor en frío, ven corazón mío, ven Madrid al frío.